Se copiaron con las cocinas, cosas como mucho más difíciles, pero ¿qué pasa? Los fuimos a buscar a Damián para ver si él le hizo las tortas a las dos y esto nos decía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El realizador de la torta de Magnolia, la hija de la China Suárez. Ese mismo, sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo este evento? ¿Cómo llega el pedido de la China Suárez para tener que hacer este lindo trabajo, me imagino? Y me dice, bueno, mira, este es el personaje. Y le digo, ay, ¿qué es esto? Le digo, ¿qué personaje es esto? Yo no entiendo nada, soy más viejito, ¿viste? Y nada, me dice, no, sí, están todos los pies a full ahora con eso, así que bueno, este es el personaje de la torta. ¿Vos sabías que, de todas maneras, la torta terminó entrando en una polémica? ¿Te habías enterado de algo? Me enteré de ayer cuando empezaron a circular un par de cosas, pero no me hubiera imaginado nunca había pasado esto. Yo tampoco había visto la foto de la otra torta. Si hubiera visto la foto de la otra torta, la hubiera hecho idéntica a propósito, te digo, para que sea más quilombo, pero no, no me he dado cuenta. ¿Pues de la torta te llegó algún mensaje? Che, me parece que es parecida o algo por el estilo. ¿Te llegaron algunos comentarios sobre eso? Sí, se me empezaron a llover mensajes de fotos comparando los dos cumpleaños. Y yo dije, uy, lo hubiera hecho más grande, ¿viste? Por lo menos para ganarle a la otra torta. Pero la gente se lo tomó con humor, por lo menos los que me lo mandaron a mí. Muy conspirativo todo. Yo creo que no fue así. Y además que también ella se mató haciendo un montón de cosas para el cumpleaños de la hija. Y bueno, creo que eso suma más que lo que puedan llegar a decir, no, lo hizo con tal motivo. Yo llegué, dejé la torta, me sacó una foto, estuve ahí un ratito, charlé, saludé, que era justamente lo que quería hacer. De hecho, lo liaron un poco. Y nada, después ya me fui. Me fui para que los chicos coman la torta tranquilo. Si ahora viene un llamadito de Wanda, ¿qué le podemos decir? Que le hago la torta que quiera, no hay problema. Ja, ja, ja.